¿Qué es la nueva escuela? Hay gente, amigos, conocidos, colegas, para que cada uno venga a mostrar su auto, a qué se dedica, porque hay gente que se dedica al negocio de los autos, como a preparar un nivel de sonido, de pintura, y bastante lindo como se ha puesto todo este clima, bastante lindo y se sigue incorporando gente y la verdad que estamos re contentos, la gente se copó, vino del norte también, han viajado de provincia para asistir a este lugar, así que re contentos, re contentos. ¿Muchas gente del interior de Córdoba? Sí, también mucha gente del interior de Córdoba, se empezó a mandar una difusión en menos de dos semanas y empezaron a confirmar ya por mensaje que iban justamente a asistir y acá estamos, acá estamos disfrutando, dejando que todo salga perfecto, organización, no queremos que esté nada mal, que toda la persona lo pase bien, y la gente que no tiene auto también es bienvenida, porque hemos hecho justamente una entrada para peatones para que justamente vengan a ver de qué se trata este ambiente, este mundo de los autos, de las motos y de la personalización. Hasta camiones vemos también, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una cosa que también se sumó en un último momento, nos llamaron los chicos de los camiones y nos dijeron, che, tenemos como 10 camiones, y la verdad que nosotros pensamos en un principio que era raro, nunca se había visto en un encuentro y después se vio la caravana de camiones, se escucharon las bocinas y llegaron los monstruos estos y la verdad que súper contentos, una sonrisa nos sacaron, pero a cada uno. Bien, bueno, ¿cómo surgió esta idea, primera vez hacerlo y acá en Carlos Paz? El tema de Carlos Paz fue que uno de los chicos del Peugeot 504 tenía el contacto del predio y dijimos, che, si les pinta la idea para que hagamos un evento, podríamos hacerlo acá. Bueno, nosotros dijimos, hay que pensarlo bien, porque al ser un lugar tan grande, tenía que tener mucha gente para que no se vea vacío. Y bueno, empezamos con el tema de los mensajes y demás, y aparte como que nunca nadie había hecho un evento a donde se vinculara la vieja escuela con la nueva escuela. Y justamente, bueno, como que ahí quedó la idea, nos hicimos una reunión en el negocio de uno de los chicos, se plantearon algunas cosas y se fue surgiendo y bueno, se armó todo este monstruo en menos de dos semanas y acá estamos. ¿Dónde sos vos y cuál es el club que conforman? Yo formo parte de Clio Team Córdoba, soy de Córdoba capital, del barrio Alta Córdoba. Yo nunca había ido a un evento de autos, empecé esto hace un mes, aproximadamente un mes y medio, y un día me dice un amigo, che, venite, tu auto está lindo, vení a mostrarlo. A mí me daba cosas y cuando fui justamente a Clio Team Córdoba, Nelson se acerca y me dice, che, está lindo tu auto, si te interesa, llegate acá. Y me empecé a juntar con ellos, pegamos buena onda, empezamos a ir a eventos y dijimos, che, hagamos algo nuestro original, hagamos las cosas que otros no hacen. Y acá estamos, eso también, por eso asistimos a otros lugares, darle el gusto a la gente de lo que no puede llegar a conseguir. ¿Cuáles son algunas de las marcas que hay, por ejemplo? Y tenemos Fiat, Volkswagen, Ford, Renault, hay un Mercedes, hay Audi, hay un poquito de cada cosa, es un multimarca general, hay autos clásicos como los Gordini que estamos viendo ahí atrás, que la gente se acerca mucho y bueno, no va a dejar ver, pero sí, sí, la verdad que se han acercado hasta autos clásicos, autos antiguos, restaurados o conservados en el tiempo, la verdad que es un espectáculo. ¿Hay posibilidad que se vuelva a repetir esto, Pablo? Sí, sí, seguramente, la gente va a hablar bastante sobre este evento y vamos a hacer seguramente una segunda parte, no sé si acá mismo o en otro lado, pero sí, sí, esto no se va a quedar así. Esto seguramente va a empezar a hablar un poco mejor de nosotros como club o como organizadores, ya que es nuestra primera vez y el día de mañana que nosotros pongamos el mismo título Old School vs New School, la gente ya va a saber lo que fue mínimamente y se van a sumar también.